bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades la madrugada del 23 de abril 23 fiscales y más de 100 policías participaron en otro operativo valquiria en el que se detuvo a siete personas este equipo de abogados de patricia benavides ha salido por supuesto en defensa de este operativo valquiria llevado a cabo esta madrugada indicaron que se trata de una avalancha mediática y que no se está apuntando a esclarecer los hechos sino que está creando un contexto para la destitución de patricia benavides se ha manifestado que se desconoce precisamente las nuevas imputaciones por parte de marita barrito pero veamos todo lo sucedido el día de hoy contra patricia benavides para impresionar a las autoridades y a la opinión pública y así forzar la injusta destitución pese a la inexistencia de pruebas en mi contra e incluso mencionar a mis menores hijos dentro de lo que se conoce en el caso es como veníamos narrando el 27 de marzo en dos mil veintitrés según el argumento del ministerio público en el portal web sudaca se había dado precisamente una de las notas que hablaba de los fiscales del caso cuello blanco que se convertía en abogados de defensores entonces en este informe se detallaba que había un interés directo de una carpeta fiscal la detención de la casa del abogado óscar nieves viela a quien recordemos se le atribuyó ser asesor en la sombra de la presidenta dina boluarte que pasó pues según lo que se tiene como información él habría pagado a jaime ya nueve miguel girado para que también se archiva un caso de lavado de activos que él tenía o que tenía su cargo y precisamente por ello en medio de estas investigaciones también se está dando este allanamiento a su vivienda vamos a hablar actualmente qué es lo que dice o los argumentos del ministerio público para que se pueda dar luz verde a esta diligencia fiscal de allanamiento con la policía nacional entregas de dinero de óscar abran nieves vela a favor de miguel ángel girado a jaime javier villanueva barreto ex asesores del inpatrizia benavides y ex fiscal adjunto supremo marco miguel cuamán muñoz para el archivamiento de la investigación seguida contra manuel luis altamirano ramírez por lavado de activos actos de adquisición de computadores por el ministerio público por el monto de tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil actos de activación de computadoras para el ministerio público y así se van detallando algunos otros hechos en particular en los que se tiene también involucrados al señor óscar nieves que en su momento recordemos si lo reconoció en una entrevista en agosto del año pasado precisamente antes que se supieran estas declaraciones que él había dado asesoría legal y que sí conocía a la señora presidenta incluso desde el colegio de abogados de lima sistemal no recuerdan la precisión de la información en la que también se ve precisamente esta foto es una fotografía en la que también aparece donde estaba la presidenta de la república que en ese entonces no ejercía aún el poder no estaba en el ejercicio del poder ni tampoco era candidato así que databa de una relación de hace muchísimos años atrás es más que lo decía de esa manera pero también había otra persona involucrada precisamente en estas dirigencias y hablamos del periodista juan carlos tafur ribera que según la información que también está como uno de los sustentos para solicitar esta medida de allanamiento es que el 27 de marzo del 2023 el portal web sudaca conforme al plan criminal acordado se publicó una nota periodística realizada por juan carlos tafur ribera denominada escándalo del ministerio público fiscales del caso pollo blanco se convierte en abogados defensores de walter rubíos y donde se publicó un oficio dirigido a la secretaria general de la fiscalía de la nación formulado por abelardo censar caicho ramis donde se informaba el presente interés directo de la carpeta fiscal número tal de los fiscales andy junio rodríguez domínguez y max castro cuanán haciendo que dicha nota formulada por su autor juan carlos tafur ribera así que parte entonces de la argumentación y de quienes están también involucrados junto con el periodista pero también a los que se nombran como el asesor legal en su momento del señor óscar nieves de la presidenta de la república ese fue el documento que precisamente hemos estado comentando con la argumentación y los detalles en los que se precisa que se entregó dinero por parte de el señor óscar abraham nieves bien a favor de miguel alcalde girado y sidro y a jaime javier villanueva recto con el objetivo de beneficiarse en una investigación fiscal y es que se habló mucho de la razón de la relación que tenía el fiscal marco guamán precisamente con el señor también óscar nieves porque porque fue lo que fue revelando el señor jaime villanueva en medio de esas diligencias de recoger su versión y luego poder ir contrastando y no fueron los únicos involucrados por supuesto en medio de esta situación en el que se conoció en febrero de el dos mil veinticuatro que el ex asesor de la fiscal patricia benavides el señor jaime villanueva había asegurado a el eficó que el abogado de la mandataria o el asesor legal de la presidenta de la república antes de que ejerciera el poder habría recibido beneficios por una relación de amistad con un fiscal al interior del ministerio público y a ese es al que se refería precisamente en estas investigaciones al fiscal marco guamán esto detalla en el caso dinámico que investigaba los aportes de la campaña presidencial de pedro castillo en el que se señalaba a la señora boluarte como la responsable de la contabilidad del dinero que ingresaba a las arcas del peru libre así el ex asesor de benavides sostuvo que la presidenta se habría librado de ser incluida esta investigación pues la fiscal benavides le habría otorgado el mando del área de luchas constitucionales del ministerio público al fiscal marco guamán el fiscal guamán que a su vez era amigo del señor poscar neves vela uno de los investigados por el caso de los pollos blancos del puerto habría enviado información privilegiada sobre este caso de dinámicos y también sobre la relación de las muertas en las regiones del sur del perú a raíz de la relación de amistad que tenían ambos y así se conoció que la declaración villanueva no indicó qué tipo de información era la que se ofrecía o qué medios usaba para poder transmitirla lo que dijo en contexto fue eso y además también se ha dado mayores detalles como este supuesto pago para jaime villanueva y el señor miguel girado en el que se había tenido como finalidad encarpetar una investigación de lavados de activos y lo que se reveló además es que se había reunido el señor jaime villanueva con el abogado del señor óscar nieves y le había solicitado el que se excluya la presidenta de las investigaciones por lavado de activos con el financiamiento de perú libre durante la campaña electoral del dos mil veintiuno cuando se realizó este encuentro pues en el dos mil veintidós según la información del señor jaime villanueva en un almuerzo que ya se había pactado en un restaurante ubicado en la avenida república de panamá en el distrito de san isidro en el testimonio se detalla que fue el fiscal marco guamán quien cita en el lugar a villanueva y a miguel girado el segundo asesor de la señora benavides quien hoy está detenido de manera preliminar para presentar a un amigo quien era el amigo el señor óscar nieves en ese momento asesor legal de la señora volvarte y también se precisa que fue designado por la señora patricia benavides para investigar a la presidenta de la república ojo con esa información porque eso es otro de los detalles que se van argumentando dentro de esta carpeta que luego se eleva al octavo juzgado de investigación preparatoria nacional se evalúa y precisamente se detalla y determina para poder dar esta orden de allanamiento por supuesto que esta es una carpeta fiscal bastante amplia donde se puede leer incluso parte de los delitos que se les imputa a quienes están en este proceso de investigación como el delito de organización criminal colisión grabada tráfico de influencias y otros y esta es una resolución judicial que se da por parte del consulado de investigación preparatoria del magistrado raúl justiñano romero por esta presión de organización criminal que sería según las investigaciones del ministerio público liderada por la exfiscal de la haber instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y así generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas y con el intercambio de favores que se han ido por ejemplo narrando en parte de las carpetas fiscales y que se ha ido conociendo pero que más se supo respecto a esta reunión en la que supuestamente el señor Óscar Nieves junto con Miguel Girado y el señor Marco Guamán fiscal en ese entonces que investigó a la presidenta de la república le pide le solicita que lo excluyan de esa carpeta fiscal pues según el señor Jaime Villanueva según su relato consignado en el documento fiscal también se pudo evaluar esta viabilidad de que la presidenta o la señora Dina Boluarte pudiese ascender en ese entonces a la máxima investidura de nuestro país a ser la jefa de estado argumentando que para que este escenario se materializara era urgente poder eludir cualquier investigación en su contra entonces ahí según este testimonio lo que me pide es esa reunión Óscar Nieves y es que no le incluya a Dina Boluarte en ese pedido y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad hasta pronto